Y casi, casi la primera salida internacional. Paticorto, pero bueno, eso no quiere decir nada. ¡Hala! ¡Vaya entrada! Le van a quitar 0-10. Porque los pies en la caída en plancha han quedado fuera de la línea. Casi. ¡Jopi! Con el angelito. Con Okiguchi. Es una ballesta. Se ha acabado. Se ha cortado ahí la racha de molinos que llevaba. Se ha tropezado. Ha bajado mucho los pies. Meja pirueta, doble agrupado atrás, pero...